Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Mi gente, hoy traigo una partida en la que, bueno, en la grave hace algunas semanas De hecho fue grabada en el evento, pero bueno, es que en el evento me pasó de todo Como estuve jugando literalmente, yo que sé, yo creo que hace las pocas veces que juego tantísima R6 Estuve jugando como unas 7 horas diarias, me pegaba prácticamente toda la tarde jugando y tal Obviamente me salían muchas situaciones, quiero decir con esto que Me encontraba casi la gran mayoría de las veces gente buena, suscriptores que eran super majos, super simpáticos Tal, pero sin pedir alguna oveja descarriada, ¿vale? En este caso es así, como ya sabéis, durante toda esta semana jugué mucho, grabé mucho Y no quería traer todo, digamos, lo tóxico en la misma semana, ¿vale? Así que lo estuve repartiendo, tengo por ahí gente de una partida que también os va a gustar Porque es una partida contra tóxicos, o con tóxicos, no me acuerdo ya, pero bueno Ya está subida en el canal, ya le iré publicando poquito a poco No quiero saturar todo esto, ¿vale? Porque imaginaros, ¿vale? Es como yo lo pienso al menos Si yo en una semana de vídeos publico 5 vídeos que son todos jugando contra tóxicos, hater y tal Parece que solo hay tóxicos y hater en el juego, cuando no es así, ¿vale? Por eso quiero que, bueno, quiero recalcar esto Que la gran mayoría de personas que nos encontramos jugando eran súper buena gente Eran suscriptores súper majos, que nos saludaban, tal y cual En plan súper buen rollo, ¿vale? Luego vienen al chat, en plan, oye Carmelo, un saludo, no sé no sé cuánto En plan, de buena onda, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que esta gente literalmente se pegó, y no es coña, ¿vale? O sea, no exagero, se pegó Si el directo duró unas 3 horas y media, 4 horas Pues se pegaron todas esas horas, ¿vale? Es decir, se pegaron toda la tarde buscando partida con nosotros ¿Para qué? Para intentar ganarnos todo el rato, todo el rato ¿Qué pasó? Esta partida que ya fue no la última Claro, son muy pesados, para que la gente sepa que hay gente muy cansina ¿Vale? Porque era gente que literalmente era una cuadra de 5 Se metían a jugar todos juntos Y se ponían a buscar partida en el mismo momento que yo lo hacía ¿Por qué? Porque yo estaba en directo y me veían el directo Me hacían el stream sniping ¿Qué pasa? Tenía el modo streamer puesto Pero el modo streamer no vale absolutamente nada, ¿vale? Tengo puesto modo streamer de entre 30, 60, 60, 90 segundos De delay, mejor dicho, de retraso en la búsqueda de matchmaking Aún así da igual, ¿por qué? Porque esta gente lo que hacía era, se metía en partida Si estaba con nosotros, se quedaba Si veía que no estaban con nosotros, se salían y volvían a buscar Estaban todo el rato igual Lo único que querían hacer era jugar contra mí para ganarme Pero no, amigo, no Como digo en el vídeo Bueno, vais a verlo en el vídeo, no vais a explorarlo Al final, literalmente, de estar jugando 3 horas y media, 4 horas No nos ganaron ni una sola vez Ya hay que hacer paquete para estar todo el rato haciendo lo mismo Sin ganar absolutamente nada y perdiendo el tiempo Pero bueno, gente, por desgracia Gente así hay, es una pequeña minoría Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo igualmente Porque también es cierto que les pedía a muchos de los suscriptores que estaban en el chat Que me hicieran el stream sniping a propósito Para que no me encontrara con estos y así jugar de risa, de chill ¿Vale? Y de hecho, bueno Vais a ver, la primera partida va a ser jugando contra estos tolikes Que son unos matados de cuidado Y la segunda partida es jugando contra suscriptores ¿Vale? Que eran súper majos Mi gente, un placer Un placer En el siguiente videíto Por cierto, tenéis abajo un sorteíto de 4.920 créditos R6 Así que aprovechenlo para vosotros, jugadores Adiós Esto es un regalito para aquellos que se quedan a ver toda la intro entera Que hay muchos que dicen El vídeo empieza en el minuto 0, 0, 0, 0 ¿Vale? Para que tú lo sepas ¡Un placer! Y hasta ahora ¡Hala, los pesados! Al final han conseguido, ¿no? Esta, eh Al final lo han conseguido, sí Lo he hecho antes a Bascal Que llevaban todo rato entrando y saliendo las partidas Para ver si encontraba Sí, luego parece niño, tres años Sí, sí Vamos a lectura, ¿vale? Vamos a otro sí diferente Sí, sí, a ver Otro pesado Juega tú Sí, por lo menos es otro mapa, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, es verdad lo que iba a decir ¿Cuánta probabilidad hay de que toques este mapa, tío? Puedo que las otras Pasa que la probabilidad es una puta mierda, ¿sabes? Que es casa, casa, casa Favela, favela, favela Y casa Tío, ¿te puedes creer que en mi chat ha dicho uno? Ya han dejado el streamer, no hay parece, ¿no? Pues toma Y justo nos ha tocado con ellos Banea ese tío, por gafe No, si es moderador, que es lo peor Banea ese tío Castigao, inofeno, ya ves Mira, que lo estás viendo, ¿vale? No hay paquete Otra vez está con el agujerito ahí de bala El de siempre ¿Otro? El de la boca le he pegado Acá fue ese, el que lo hizo, ¿no? Sí, sí, sí En el pasillo de rojas Sí, está muerto, está muerto Estamos en la escalera, ¿vale? Ha vuelto a sonar cabeza y no le he notado Puede ser Muerto Sledge Bueno En el lobby Queda Flutters aquí Ok Las escaleras Venga a casa Todo el rato igual Son más pesados Así que siempre hacen lo mismo O sea el tío ese que ahora mismo no sé cuál es de ellos Siempre hace lo mismo Agurito ahí y esperar que alguien pase En plan tío Que es un puto tío Deja de hacerlo Pues nada Literalmente Esta seguramente vaya para vídeo Vale gente Os lo digo Son cinco tíos Que llevan toda la tarde Si llevamos tres horas en directo Pues llevan tres horas Buscando partida Para que nos encuentre con ellos Vale nos hemos encontrado ya Como cuatro veces con ellos Las cuatro veces le hemos pegado un palizote Uno millasado O siete más bien No sé por decir un número Pero nos hemos encontrado toda la tarde Con ellos ¿Qué ha pasado? Tenemos más gente Porque ahora mismo ellos son suscriptores Y quizá tal y cual Bueno que estamos jugando juntos Para farmear el pase Pues literalmente Vale esto es más guardo también Ya van haciendo unas tryhardeadas Pero todo el rato Nos están haciendo train sniping Están No tengo el chat puesto Porque nada más que dicen gilipolleces Insultos y esas putas gilipolleces Del niño de dos años Pero literalmente Le hemos ganado todas las partidas Pues cuando no se encuentran con nosotros Se salen de la partida ¿Sabéis? O sea es de puto locos La verdad Voy contigo Slash detrás tuyo Ah que había dos Oh que pena Oye Amos Es muerto ¿verdad? Buena esa Y Amos Toda la tarde jugando contra ellos Porque nada más que hacen train sniping Unos new hatch ¿vale? Pues pensaba que se había ido Muy buena Buena Pues el rato Lo hemos matado ya Y además Que hacen siempre lo mismo Que si es train sniping Están aquí Nos ven en directo De hecho nos confirman luego por el chat Que nos están viendo tal y cual No sé no sé cuánto Es decirlo de siempre Empiezan a hacer agujeritos De Con Bueno lo que ha visto en la primera ronda Con esto Para matar desde ahí lo que sea Se ponen a dronear a muerte Si tienen que esperar dos minutos y tal ¿Qué pasa? Eso si me haces un arranque Pues te lo compro Vale Amigos Os falta calle Y manos Pero usan los otros demás Falta cual Es siempre lo mismo Son muy pesados Vamos abajo si queréis A lectura De nuevo Y además que se lo hemos dicho En plan Tío ya vale O sea No sé De hecho Hasta como he sido la cosa Que le hemos pedido al chat Que nos haga stream en night Tal cual Para que nos toque Partidas más graciosas Con gente más normal Y hemos jugado Unas tres partidas Con gente súper maja Que nos han hecho stream en night Pero De bien De bien Claro Hemos pedido nosotros Por favor Hacendos stream en night Como a Díselo Con estos Explicado Muy pesado Te la hemos tenido que pedir A nuestros bigware Que nos haga stream sniping Para que nos deje tocar Con estos amongolados Tío Por cierto Si tengo puesto El modo streamer No tengo puesto Y no vale absolutamente nada Mira Lo tengo entre 90 y 90 En el balcón En la puerta De mi tipo O sea En el balcón Realmente Que yo estoy aquí de risa Jugando aquí a trolear A hacer que si 360 A puro Paquete Ya que estar jugando aquí En serio Pero estos amongolos Tío Tío Que se quedan Dos minutos Que se van a quedar Si no fueran estos tipos Últimamente Yo estaría aquí Dando vueltas Pegándome Mira Están en claragoya Si no lo es Según las pelas Dos horas Atrás también En rojas Ponte por la puerta De lobby Muerto Una arriba Vale Ojito Tal vez siguen arriba Vale Al menos uno Tienes alguna al lado Porque lo está justo En pin Ah en pilares Vale En tren O sea en minería Vale Unos rojas Diré que es el ace Y tal vez Tal vez sigue un tío arriba Me parece Si por el mismo Así que Me da paquete Y juegan a estos Gente A esperar A esperar A esperar A ver si ocurre un milagro A ver si salimos Por puro aburrimiento Y entran Tal cual Se van a tratar así Todo el ratito Todo el ratito Bueno una escalada De blancas Si hay que haber tirado uno Pues con el árbol Vale Muy buena Muerto Muerto Última Última blanca ¿Verdad? Vale De donde le voy Exactamente así Así vamos toda tarde Ahora escondiéndose Para que no lo matemos No entiendo Así es Madre mía No se está yendo El apoyardado Dos Minuto Pues así Pues nada Otro GG Easy Y pago de fracasa Platita Madre mía En fin Así toda tarde Y dejan Todo el rato Todo el rato Buscando Todo el rato Y que no somos nosotros Contra los que se encuentran Se salen de la partida Y vuelven a buscar Y así todo el rato Todo el rato Pesado Y soltándome Llamándome a plata Mira me han dicho Mira son más malos Si es antes Caramelo Que un amigo mío Está jugando Y Los que nos están Haciendo streamer Están saliendo todos Si no Si me lo ha dicho Ya varias veces De hecho a Pascal Me lo ha comentado también Que estaban con ellos Y se han ido Y están aquí Están aquí todos En el chat Aquí comiendo Se han anunciado A mi costa Si es que dan asco Dándole dinero Si si no pasa nada Es verdad Matelan me acuerdo Dice Yo me acuerdo Que con mi grupo de amigos Estábamos super hypeados Porque si tú te acuerdas Metieron tanto hype Al evento Porque semanas Porque semanas antes Fueron poniendo Pequeños easter eggs En ciertos mapas Y por eso El hype era tan grande Y por eso Se me ocurrió tanto El evento Que casi No lo tocamos Yo me acuerdo Que lo cancelé Bueno Hice dos directos Ese mismo día Porque se supone Que salía una hora Abrí como media hora Antes de que Cuando ellos dijeran Como siempre Para estar hablando Un ratillo Y tuve que cerrar directo Porque había pasado Hora y media Dos horas Y no empezaban Y luego más tarde Empezaron Digo ahora si De hecho Si lo buscáis en mi canal Hay un video Que se llama Ahora si Jugando al evento Tal y cual Porque tuve que cancelar A veces Que grandes Que buena gente Buah Vaya gualba Otro que se han desmayado Eso es el calor Tú te crees El calor que hace en España Tortado en la cara Que grandes Son muy buenas gente Les he pedido Que si podían meter Unos drones Porque tengo Los del desafío Que me quedaban Como dos drones Así Y me han metido Como cuatro Muy grande esta gente Pues si que estaba así Son muy buenas gente Coño Vete Y a Pascal Lo conocía Me cae bastante bien Así Lo poco que he hablado Con él Lo poco que A ver Juego y tal Tío No rompe O sea No pega la escopeta A veces Hay veces que no pega Pues mucho que tal Una Ar 33 A ver Como tres Al menos se va nada A ver que tal Tal cual dice Por fin Los chicos juegan a su bola Así y además Son seguidores Pero esto Si por ejemplo He visto antes a Álvar Aquí las solicitudes Si te lo he quitado Porque solo juego O sea Perdón Solo acepto La gente con la que voy a jugar Si por ejemplo Mañana vuelvo a hacer lo mismo Y tú estás por aquí Oye caramelo Que yo te mando Te lo acepto y jugamos Más que nada Para yo saber Mira es que es sencillo Yo hago así Y veo Vale Pues mira Taca ta Vale Estos son ahora mismo Los que sé que pueden jugar Conmigo ahora ¿Sabes? Para no tener ahí gente Que va para No molestarle Lo que sea Vamos a tope Hostia Está complicado Si se mete me meto Vamos a entrar por aquí Los locos Parkour Epa Vamos por aquí Esta arma es más malo Se confía Pero malo confía No lo que pueda Es de acuerdo Hostia Estaba esperando al mozi ¿Qué? Ah vale Me he rayado Por un momento Dice que cuando se encuentran Con gente tal Que les hablan mal De nosotros En plan Que dicen cosas Por el chat malas Son plan Wow Madre mía Son unos malotes Que malotes Si Amás abajo Amás abajo A por de Vale Con que voy ahora gente Que malotes Son unos malotes Nos juntes con Caramelo Super mala gente Tiene 10 visitas por vídeo Si que son como los otros Dicen que lloras Que lloro yo Yo realmente si que lloro Pero realmente Ese lloro que vosotros veis como lloro Yo le hago dar un poco El espectáculo ¿Sabes? En plan Hostia es Caramelo De verdad que tiene razón No sé cuánto ya está Y gano así Si que hagan un visitas A vuestra costa ¿Sabes? Pues si yo mira Lo dije otro día Si yo no os hago caso Yo que coño voy a ganar eso Si yo me hago un poco así El Dramina Es el que Hostia que pesado Tío Que encima luego pierden todo el rato La gente se pone en contra vuestra Os conoce el país Pero nada más que como Mírala Mira Si es el mongol este Luego me dicen Caramelo Lo tenía mi encontrado El mongol ese Digo Pero que tal Más malo le ganamos No sé qué Porque me ha pasado muchas veces Con gente que Que es así de ese estilo Ah Espérame Espérame Opale Tengo ganas de jugar al Ipa Perra No Corre Así gente Pues vamos aquí A nuestra puta bola Haciendo el gamba Y Que se jugando poco A reflejo A nada ni una Corriendo por estos mapas Que me da igual No La tarra está persiguiendo Hostia En verdad podría jugar a eso Asaltazo Tiempo Muerto Hostia En verdad Te digo Podría hacer un vídeo Jugando así Aquí yo quería dar Y no he dado Un poco Sumo de todo Pero podría jugar a eso Tal cual Salidamente Iban como dos Tres por arriba Y yo en plan Que no me pilláis Y me iba Que no me pillas Que no me pillas Pues me voy Y me escondo Mi equipo todo asfixiado Me está pegando Un puto Y yo Tranquilito Toma Estoy saliendo a correr Pero yo creo He estado por todo el mapa Hay gente Me he recorrido todo el mapa O sea Toda parte de arriba Entera Fue el concentrado Que no me dirán Luego del disparar Es en plan Eso es algo aparte ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está esta persona? Oh, qué pena, gente Qué pena Todo es en punto, ¿vale? Tienes un ahí contigo, ¿vale? Sí Válkyria insistir Pues parece mentira, pero realmente cuando tú vuelves del evento este De jugar tantísimo al juego de verdad Solo intentas dar cabeza Y eso es buenísimo Sí, tal cual, ¿eh? O sea, para eso te iba a venir de puta madre Lo malo que sea Porque literal que estás jugando todo el rato a esto Y te piensas que no vas a hacer daño de otra manera Ya, ya Te acostumbras a dar solo cabeza Verás, apreti, ahora la gente después de este evento Madre mía, todos son bolos A no ser que seas como yo Que no das ni una y te vas a dedicar en el evento a correr En Valorant, por ejemplo Cuando haces el hecho de entrenamiento Con los robots y tal Yo intento solo dar posible cabeza Y mola que hayan puesto esto aquí Para hacer algo parecido, ¿sabes? Esa es de la mía Esa es de la mía Vaya, con eso ha faseado Lo que pasa es que Valorant Valorant en ese sentido Va a hacer delante de R6 Estoy ciego Es una pena que R6 no tenga un modo Para entrenar antes de entrar a una partida Sí, no, es muy ridículo Que no tenga un modo de entrenamiento como tal Porque, por ejemplo, aquí tú sí que puedes practicar Y no está hecho para eso Pero en casa terrorista Que sí que le puedes meter solo tiro a cabeza Pero no es lo mismo, ¿sabes? Vamos abajo si queréis Me da igual cual, ¿eh? Literal que podrían meter este modo de entrenamiento como modo práctica Sí, tal cual Tal cual Que estuviera disponible los fines de semana Pero, en fin No, o en general Que estuviera Para cuando la gente quiera practicar Que se meta en este modo Ya, bueno, sí Uh, guarda esto, guapo No, escopeta no Vale, me piques Un uno contra todos, ¿sabes? En plan cinco De una squad, por ejemplo, todos Sí O incluso un deathmash de eso, ¿no? En plan como... Es que, claro, en Valorant hay un deathmash Aparte del modo de entrenamiento Hay un deathmash Que son veinte personas Todos respawneando una y otra vez Y otra vez Está guapísimo O sea, eso es lo que se usa para entrenar Antes de entrar al barranco Sí, sí Estaba probando simplemente la sensibilidad, gente Que no esté acostumbrada a usar uno con cinco Hay tres ahí Donde nos han matado a pusar Se hace vuelvo ante el segundo Muerta, muerta Muerta Uy, porque me la he llevado Vale, vale Se te ha pasado por mirona, Kirsa Que lo sepa Sí, sí Totalmente Buena Qué buena, qué buena Cuando decís el tema de... El mejor evento que han hecho Ha sido Outrex ¿Pero sabéis por qué? Porque fue el único evento En el que me tiró un poco de emoción Antes de sacarlo Eso muy poca gente lo sabe En plan, no, un evento sin mano No, no Es que semanas antes estuvieron con easter eggs Que si no sé qué Si la verdad es que la pobre ha sido llegada Y la han pegado por todas Ha sido llegada Tío, porque la Bascal estaba spameando Con el arma de Sofía Y me la he llevado No, spameando no Que justo he salido yo Y le he hecho la triquiñuela Claro, claro Spameando hacia tu dirección Y justo ahí estaba yo Música Música Gracias por ver el video.